Hola a todos, hoy vamos a entender un poquito más qué es esto de los derechos de autor y qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer a la hora de insertar imágenes o usar imágenes en nuestros trabajos escolares o en cualquier actividad que hagáis. Bueno, sabéis que los derechos de autor es esos derechos que tiene la persona que hace un bien, un bien artístico, una obra cultural, una fotografía, un vídeo. Lo que tenemos aquí es un copyright. Un copyright significa que todos los derechos están reservados para el autor. Quiere decir, esa foto, a no ser que la compres, no se puede usar. Simplemente la puedes observar en internet, pero no la puedes usar ni para uso público ni para uso privado. Evidentemente, con el boom de las nuevas tecnologías, pues esto tuvo que cambiar. Bueno, tuvo que cambiar. Algunas personas crearon lo que se llama los Creative Commons, que es otra licencia, pero en este caso es una licencia que tiene restringidas ciertos derechos, pero otros derechos son libres. Vamos a entender esto de Creative Commons. Primero, los Creative Commons hay varias licencias. Vemos que hay cuatro iconos que responden a los cuatro tipos de derechos que se pueden mantener con una licencia Creative Commons. Primero, el icono de la persona, que significa que es el derecho a que cuando alguien use tu imagen tiene que decir de quién es esa imagen. O sea, si alguien usa una foto que yo he hecho, que he subido a internet, y yo le adquiero una licencia Creative Commons con este icono, quiere decir que tengo que decir obligatoriamente quién hizo la foto. El segundo, hay un símbolo del Donald Tachao, ya nos indica algo, sería la licencia que nos dice que esa foto no la puedes usar para uso comercial. O sea, la puedes usar para un trabajo escolar, pero si vas a ganar dinero usando la imagen, no puedes usarla. En el caso de esta otra, quiere decir que esa foto la tienes que compartir siempre igual. O sea, que no puedes hacer ningún cambio sobre la foto, ni el tamaño, ni el color, ni editarla. Tienes que usar la foto siempre igual, para respetar los derechos que la persona quiso para la imagen. Y la última, que sería la opuesta a la anterior, quiere decir que puedes reusar la foto y que la puedes cambiar, la foto, el vídeo o lo que sea. Lo puedes reutilizar y cambiar. Vamos a ver un momento todas las licencias que hay, porque las licencias al final es un conjunto de... O sea, se van combinando estos derechos que os he hablado antes. Tenemos esta, que es la más sencilla, que lo único que tienes que decir es que tienes que compartirla. Tienes que decir de quién es la foto. En esta, que hay que decir quién es la persona y además la puedes cambiar. Esta, que tienes que decir que es la persona pero no la puedes usar para uso comercial. Y esta, que sería la más restrictiva, que sería que tienes que decir quién la usa, que no puedes usar para ganar dinero y que la tienes que compartir igual. Bueno, una vez vistos los tipos de licencias, vamos a aprender a buscar imágenes, fundamentalmente imágenes hoy, para que sean libres y que no tengan derechos de autor. Primero, búsqueda en Google normal y corriente. Lo que hemos hecho muchas veces. Vamos a buscar un elefante que queremos poner en nuestro trabajo. En este caso, si le damos a imágenes, vamos a ver todas las imágenes que tenemos en la búsqueda de Google sobre elefantes. Algunas son preciosas, nos gustan, pueden gustar más o menos. Podemos elegir la que más nos apetezca. Bueno, no, porque esta imagen o esta otra no sabemos si tiene derechos de autor. ¿Cómo podemos hacer esa búsqueda solo buscando imágenes con Creative Commons? Pues muy fácil. En herramientas, en la búsqueda de imágenes, en herramientas, vamos a buscar aquí derechos de uso. ¿Veis aquí? Este icono, pues aquí nos aparece sin filtrar por licencia. Aquí, si queremos usar una foto que vamos a modificar, podemos buscar etiquetadas para reutilizar con modificaciones. Si solamente queremos usar la imagen y no la vamos a reutilizar, pues para reutilización. Y entonces, estas imágenes ya todas no tienen derechos de autor. Lo que quiere decir que la puedo bajar y la puedo usar con total naturalidad porque no estoy haciendo nada raro. De hecho, pone aquí, free download. O sea, que puedes descargártela y ya está. Cuando aparece esta licencia, que esta no la habíamos visto hasta ahora, public domain, quiere decir que no tiene absolutamente ningún tipo de derecho. O sea, ¿qué es de dominio público? La puedes usar, la puedes cambiar, la puedes transformar y no tienes por qué decir de quién es. Esta es una foto de dominio público. Es para todas las personas libre. Vamos a abrir otra que nos gustara. Por ejemplo, esta. Si vamos a ver la imagen, pues en este caso, free download, también dominio público. Bueno, eso sería una de las formas. A través de la búsqueda Google, perdón, de imágenes, repito, en herramientas, vamos a buscar tipos de, otra vez, herramientas. Bueno, derechos de uso y aquí elegimos la licencia que queramos. Luego tenemos otros recursos que podemos usar, que también son bastante interesantes. Por ejemplo, Flickr. Flickr es una red social que es banco de imágenes que es enorme y que tiene muchísimos recursos. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí la foto de un león. Fotos, además, de muchísima calidad, de personas privadas. Si le damos a buscar fotos de león, pues tendremos unas fotos maravillosas de leones. Pero claro, ¿cuáles son las que puedo usar? Pues evidentemente, cuando busco en cualquier licencia, puedo buscar todos los Creative Commons o algún tipo de licencia específica. Vamos a buscar todos los Creative Commons y aquí nos van a aparecer imágenes también fantásticas. Pero en este caso, que vamos a poder usar sin ningún tipo de problema. Pues por ejemplo, me gusta esta, ¿no? Pues vamos a ver qué nos dice de esta foto. Aquí tienes las licencias, ¿verdad? Tienes, que tienes, si la usas, tienes que decir de quién es. En este caso de Pauline Gilmott. No puedes tenerla para usos comerciales y tienes que compartirla igual. Entonces, tú te la descargas y en una esquina o al final de tu PowerPoint o al final de tu trabajo, dices imagen tomada por Pauline Gilmott. Y ya estás respetando los derechos de autor de esta imagen. Otro recurso, magnífico también, Pixabay. Pixabay, al igual que Flickr, funciona prácticamente igual. Si vamos a buscar, por ejemplo, una pantera. Aparecen aquí imágenes que son de todo tipo. Bueno, pues imagínate que me gusta esta. Veis que aquí aparecen algunas que ponen Sponsored Images. Eso quiere decir que son imágenes que posiblemente haya que pagar, ¿vale? Aquí podemos hacer una búsqueda por orientación, categoría, tamaño, color, de todo, ¿no? Me gusta esta. Imaginemos que nos gusta esta. Vamos a ver Creative Commons. Y aquí nos dice libre para uso comercial y no se necesita que digas de quién es. No attribution required. Quiere decir que no se necesita decir de quién es. Entonces te la descargas y perfecto. Si nos encontramos una foto como antes que tiene, por lo menos, el Creative Commons de, que hay que decir, atribuirle el autor, pues lo hacemos y ya está. Y por último, el último recurso de búsqueda de imágenes gratuitas, vamos a ver a Wikimedia Commons. Wikimedia Commons sería la parte de Wikipedia, o de la, sí, de la Wikipedia, que tiene recursos de fotos, vídeos, etcétera, libres de derechos o de copyright. Si buscamos, por ejemplo, otro animal, no sé, se me ocurre el gorila, pues vamos a encontrar todos los, bueno, a lo mejor, mira, esta es una foto. A lo mejor tenemos que buscar algo más específico. Esto también nos permite bajárnoslo en diferentes tamaños y podemos usarlo en nuestro, en la web o en otra wiki, etcétera. Vamos a ser más específicos. Por ejemplo, imaginaros que queremos una foto de Felipe V. Felipe V de España, ¿no? Pues aquí tenemos las fotos que están disponibles de Felipe V en Wikimedia Commons. Nos va a ser muy útil para hacer trabajos específicos de algo que encontremos en Wikipedia o que sean cosas muy específicas, pues seguramente haya algún archivo en Wikimedia Commons que nos sirva. No solo va a haber fotos, también puede haber audios, incluso vídeos. Es donde la gente comparte un poco estos recursos. Bueno, y con esto acabamos el vídeo. Recordad, tenemos unas licencias de Creative Commons que hay que buscar y hay que saber exactamente qué significan. Y, bueno, y en función de eso luego usar nuestros recursos en nuestros trabajos. Espero que lo respetéis porque esto es una manera de ser, pues, un buen ciudadano en la red y de hacerlo lo que es correcto. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Un abrazo.